Sin perseverancia no hay éxito Rosy, Rosy, la diva estrellita Siempre contigo, en tu mente y en tu corazón Así te canta Bidalle rante, na kama, kula na matiru ya ma Bidalle rante, na kama, kula na matiru ya ma Matanete si wako siyaman, na tarifu yi nispa Tantana mai siyati siyaman, na la basa yi nispa Sin perseverancia Bidalle rante, na kama, kula na matiru ya ma Bidalle rante, na kama, kula na matiru ya ma Matanete si wako siyaman, na tarifu yi nispa Tantana mai siyati siyaman, na tarifu yi nispa Yahu, solterito Matanete si wako siyaman, na tarifu yi nispa Gajisun kujer, takapun descansia Ahibida Tenganya ta si keizongu chaibis Kanyata kuni munasuki Taya nanya wincha Kanyo ya wadei kuwai, hamul chaya wakawawai Kanyo ya wadei kuwai, hamul chaya wakawawai Matanete si wako siyaman, na tarifu yi nispa Kanyo ya wadei kuwai, hamul chaya wakawawai Kanyo ya wadei kuwai, hamul chaya wakawawai Med unableki kuwai, timon gachas mamak Childelia Med unablekoy sya kikikari Sipon gachas mamak apaikasia ¡Los teclados de franquismes! ¡Es tu agrupación! ¡HH! ¡Y la voz que cautiva corazones! ¡Rosí! ¡La viva estrellita! ¡Siéntelo! Lo más veo a malepasai Hasta primero serásai Lo más veo a malepasai Hasta primero serásai Lo más de amor es más más mananás de riquiñacho ¡Asando más cosas más más mananás de riquiñacho! ¡Gosa! ¡Venga! Lo más veo a malepasai Hasta primero serásai Lo más veo a malepasai Hasta primero serásai Lo más veo a malepasai Más mananás de riquiñacho ¡Asando más cosas más! Más mananás de riquiñacho ¡Achachai! ¡Achachai! ¡Instrumentos machu-pinchu! ¡Salud contigo señor Daniel Puma! ¡Señora Dina Montalvo! ¡Oye David Montalvo! ¡Toda la vida por Cusco Perú! ¡Asando! ¡Achachai! 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 ¡La gente de Colquepata! ¡Centro poblado de Visco Johnny! ¡Oye David Montalvo! ¡Timo Teo Zarate! Guatita, guatita! ¡Cintura, cintura! ¡Guatita, guatita! ¡Gosa, baila! Olvido estoy buscando para olvidarte Ay Cholito, borraja te estoy buscando para olvidarte Ay Cholito, para olvidarte ¿Cómo se amanece? Olvido estoy buscando para olvidarte Ay Cholito, borraja te estoy buscando para olvidarte Ay Cholito, para olvidarte Así nos vamos recorriendo Por la provincia Mecalca Urubamba Quillabamba Ese pasito bailalo, bailalo Ese pasito gózalo, gózalo Ese pasito bailalo, bailalo ¡Baila, goza! Tonto, paisanito Aploto, gospeque, bongospeque Mamá, 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 mamá Somos en mi taca, sus pa' y qué Tonto, paisanito Aploto, gospeque, bongospeque Mamá, 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 mamá Somos en mi taca, sus pa' y qué ¡Yo no voy a ser la gente de Iguaro! ¡Suyo, mayo! ¡Anda, boimillas! ¡Soy la gente mamita de la provincia de Quispicachi! ¡Ascar! ¡Aurí! ¡Otongate! ¡Inque! ¡Inque! ¡Y así llegamos a Marcafaja! ¡Siempre con seis de récord! ¡Y la charia de Marcafaja! ¡Todo a tu estudio! ¡Solo para ti! ¡Vaya gozar! ¡Vaya gozar! ¡Masicita!